Buenas tardes compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Siendo las 13 horas con 14 minutos del día lunes 12 de agosto del presente año en la sala de prensa y de conformidad con los artículos 58 y 73 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tornal a Jalisco, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión y para efecto de verificar el porro legal, le solicito a la Secretaria Técnico de Reficiencia y Asistencia. Buenas tardes, como le dije en cumplir las instrucciones, yo quiero dar a la presidenta de conformidad con el artículo 69 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tornal a Jalisco, procedo a pasar lista de asistencia. ¿Regidora vocal León Alineano Alegría? Presente. ¿Regidora vocal María Iscara Yala Alba? Presente. ¿Regidora vocal Rocio Agosto Cervantes? Presente. ¿Regidor vocal Alejandro Agosto Hernández? Presente. ¿Regidora presidenta Guadalupe Villasenio Conceca? Presente. Algunos y conocimientos que se encuentran presentes, la totalidad de los integrantes que conforman esta comisión, por lo que conforme con el artículo 51, 76, fracciones 7 y 8 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tornal a Jalisco, se declara la existencia del Código Legal para asesorar y válida los acuerdos y trabajos que esta sesión ha mandado. Solicito a la Secretaria Técnico de Lectura al orden del día. Como le indica el legislador aprobado en lectura al orden del día. Número 1, la existencia del Código Legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura con su caso aprobación de la actualización ordinaria, celebrada el pasado 20 de julio de 2024. Número 4, aprobación del informe anual de la Comisión e Idice de Bienestar, Desarrollo de los Testes Sociales y Familiar. Número 5, aprobación del proyecto y tratamiento del acuerdo número 154. Número 6, asuntos varios. Número 7, señalamiento de fecha y una para la próxima reunión de comisión. Número 8, clasura. Número 7, se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si hay que aprobarse, favor de manifestarlo en el alcaldes humanos. Aprobado, gracias. Continúe, señora. Número 7, se pone a su consideración el que se omita a la lectura en razón de que se les hizo llegar a sus propósitos electrónicos para su revisión y observación en su caso. Por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido. Quien esté, a favor, manifestarlo en el alcaldes humanos. Aprobado, gracias. Continúe, señora. Como lo indica el regidor al presidente, se pasa el cuarto punto del orden del día y en la aprobación del informe más de las actividades de la Comisión de Edilidad, Reservo y Asistencia Social y Familiar. Respecto a este punto, someto a votación de los integrantes de la Comisión el que se apruebe en razón de que se les hizo llegar con la antelación a sus propósitos electrónicos para su revisión. Por lo anterior, les pido si están de acuerdo, lo manifesto y levantando su mano. Aprobado, gracias. Continúe, señora. Como lo indica, el quinto punto es la aprobación del proyecto editable del acuerdo número 1054. Someto a votación el que se apruebe el proyecto de dictamen del acuerdo 1054 en razón de que se les hizo llegar con la antelación a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Quienes estén por la afirmativa, a favor, de manifestarlo y levantando su mano. Aprobado. Continúe, señora. Como lo indica el quinto punto, se pasa el sexto punto luego de ver el día y en las asuntos barras. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto barrio que presentar para que el secretario técnico haga el debido registro de oradores. Gracias, gracias. Yo habiendo asuntos barrios que presentar, les solicito al secretario técnico que continuemos con el orden del día. Como lo indica el sexto punto del orden del día, señalamiento de diario y hora de la próxima sesión de comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando el tiempo informe. Para concluir la presente sesión, les solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Legitora Presidente, el octavo y último punto del orden del día. Agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes, siendo las 13 horas con 18 minutos del día en que se actúa, se dan por concluido los trabajos de la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Antes de que...